¡Suscríbete al canal! ¿Saben qué pasa? ¡Vaya! Es que eres muy listo ¿Quieres editar el video? Vamos a editar el video Y grabé un clip por error Y vamos a eliminar ese clip Ya que no lo necesitamos Y me doy cuenta que eliminé el maldito clip El clip El clip que era del video Y no el que era por error No se ven como estoy enoja Bueno, de verdad no Dije, mira, relax No tenía planeado pensar en subir este video Y por qué se me está cayendo esta cosa Esperen, déjenme la arreglo Y listo Nada más Todo fue tan rápido Todo fue tan rápido Que no me creía No me creía que era eso Que había eliminado el video Y dije, este video era bueno Esto lo iba a editar bien Y no Y no, no quiero llorar Solo que esta cosa aprieta mucho Y hace que me hizo más sangre Que, ah Todo esto se volvió una tremenda Tremenda mierda Y lo único que les quiero decir ahora Es que mañana van a tener un video bastante bueno Creo que sí Y que les puede interesar mucho Pero este video es para decirle Que estoy teniendo Este tipo de problemas al grabar Estoy muy, muy, muy Hasta la mierda de esto Quería grabar O sea, quería grabar Y no sale nada bien Dime por qué Porque yo, o sea Ahora lo único que les tengo que decir Es de que Pronto creo que voy a estudiar No sé No les puedo ya asegurar Pero Espero que todo salga bien Espero que Que todo esto Este de lo mejor Y desearme suerte Porque Tiene un año que no estudio Y va a ser difícil Va a ser muy difícil Y bueno Sería todo Solo quiero decirles que mañana Hay un video muy, muy chido De que estoy muy hasta la mierda de esto De De que intento grabar Y nada sale bien Nada me sale bien a mí No sé por qué Pero Nada Por cierto Tengo un clip Que les voy a poner justo ahora Y si quieren escuchar ese video Si quieren escuchar ese clip del video Tienen que reventar el botón de likes Si quieren ver todo este video Y aquí está el clip ¿Qué? Te preguntaba si... 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 Si, ¿Qué? ¿Qué? Si quieres ¿Qué? 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 Si... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa cómics? Pero bueno, gracias por ver esto, este pequeño Ya saben que soy monma y les gustaría platicar más con ustedes Pero yo solo aparezco en este canal dos minutos Así que ya me pasé, voy a tener que pagar más Así que bueno, gracias por todo Y adiós, nos vemos, cuídense Chao, chao Bye Oh shit Esta cosa chiquita Deja morar